El cristal dieléctrico situado en el probador ayuda al cliente en su compra, lee las etiquetas de los productos elegidos y los presenta en pantalla. La pantalla táctil permite ampliar la información sobre el producto elegido y realizar consultas y peticiones. El cliente puede comprobar si hay stock de otra talla y solicitar al personal de tienda para que se le proporcione sin necesidad de abandonar el probador. El sistema puede informar al cliente, si éste lo requiere, de los artículos que combinan con el producto o productos elegidos y con ello conseguimos un aumento de la cifra de ventas. De los artículos sugeridos al cliente, éste puede saber si hay existencia de su talla en la tienda y, en el caso de estar interesado, solicitarla al personal a través de la pantalla. El contacto del cliente con el personal de tienda para todos los trámites de petición de artículos se realizará a través de la pantalla tablet que el personal de tienda tendrá en los sitios predeterminados por los responsables. www.tienda.com.ar www.tienda.com.ar www.tienda.com.ar